Hola, soy Salvador Camarena, estoy acompañado de Daniel Izárraga. Somos integrantes de la Unidad del Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este día el periódico The New York Times dio a conocer en su primera plana un reporte sobre cómo el gobierno de México espía a periodistas y a activistas. Estamos hablando de una mecánica que ya se había dado a conocer en el pasado, pero creo que quedó sustentada en un informe muy importante que ojalá puedan revisar a plenitud. En ese documento, 88 intentos de ataques a la privacidad, de espionaje, a al menos 14 personas, entre ellos Carmen Aristegui, su hijo Emilio Aristegui, el director del Centro Miguel Agustín Pro, el de Derechos Humanos, Mario Patrón, entre otros, Daniel y su servidor. ¿De qué se trata esto y por qué es importante, Daniel? Yo creo que estamos ante un caso inédito. Inédito porque es la primera vez que logra documentarse con mucho rigor, con mucha puntualidad, cómo es que se ha comprado un software especial que sólo se vende a los gobiernos y que ese software fue utilizado por el gobierno actual, por el gobierno federal, para intervenir aparatos telefónicos, telefonía celular, para algunos periodistas y activistas en México, en coyunturas muy importantes, ya sea para atender casos de violaciones graves a los derechos humanos o para en los momentos en que alguno de nosotros estaba en alguna cobertura o haciendo alguna investigación periodística relevante para el país. Ese software, en efecto, como lo dice Daniel, conocido popularmente como Pegasus, es el nombre con el que se le denominó, se le vendió a México a tres instancias públicas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el CISEN, el Centro de Espionaje, el centro debería ser de inteligencia del Estado mexicano. Entre enero de 2015 y julio de 2016 quedaban registrados estos 88 mensajes SMS que llegaban y de una manera, redactados de tal manera que querían engañar al receptor, a quien los recibiera, para que abrieras el mensaje y de esa manera ese software se anidaba y quedabas infectado y ese aparato podía ser leído, escuchado y una serie de operaciones a través de este software por quien hizo el ataque. Estamos aquí para pedirte dos cosas. La primera, que si sabes de alguien que también recibió este tipo de mensajes, por favor, revisa el informe, gobierno espía, si pones en las redes sociales gobierno espía, te va a salir por ahí el documento completo y ahí verás decenas de los tipos de SMS que se utilizaron y seguramente, como dijo alguien en la conferencia de prensa, algunos de ellos te resultarán particularmente conocidos. Por desgracia, creemos que mucha gente ha sido víctima de estos intentos. Y la segunda es que divulgues estos intentos. No se vale que crean en el gobierno que pueden aislar a los periodistas, que pueden aislar a los activistas y que nadie va a escuchar este reclamo, que lo único que pide es que el gobierno no utilice los medios legítimos que debería estar usando para combatir el crimen en contra de activistas y de periodistas. Y sobre todo no pienses que esto es un asunto de protagonismos o de egoísmos o que, como decimos nosotros los reporteros, los periodistas, que la nota soy yo. No, no se trata de esto, es algo mucho más profundo. Y más profundo porque impacta en tu libertad para informarte. ¿Qué quiero decir con esto? Porque igual espiaron a Carmen Aristegui, que pueden espiar como sucedió a Carlos Loren de Mola, que en líneas editoriales pueden ser completamente distintos y a ti te puede gustar una o el otro, pero el caso es que a los dos les impiden, los bloquean o incluso pueden dar, que me parece lo más grave, con las fuentes de información de los dos periodistas. Y esto es como cortar el agua a una planta, te va secando, te va secando, hasta que te aislan como el reportero y quizá te bloqueen acceso a información que después tú vas a dar a conocer. Y eso repercute en tu libertad para ser informado. Por favor visita en las redes sociales hashtag gobiernoespía, documentate, foméntalo con la gente y, por supuesto, si sabes de alguien que también, ojalá se acerquen a estas organizaciones que pudieron a través de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, validar estos 88 intentos, no es, como decía Daniel, bien dicho, un intento protagonismo. Es que no se puede tolerar que el gobierno pretenda aislar a los periodistas o a los activistas de su función esencial, que es servir al público, a la ciudadanía.